Hey muy buenas a todos, aquí es Juegos Games en un nuevo video En este video teóricamente me dijeron, me tiraron que salió en la nueva snapshot De la 1.17, espero que lo sea porque si no este video no va a tener sentido Entonces, a ver, primero de todo el coso no está, no cambió todavía, me esperaba algo Pero seguramente tendremos un cosito como esto, que esté en cuevas y montañas Aunque no sabría bien como podrían hacerlo, pero bueno Obviamente vamos a crear un nuevo mundo Vamos a crear lo creativo More world options, a ver, superflare A ver, acá hay un par de cosas, pero vamos a dejarlo en default a ver si agregan algo Y vamos a poner, no, eso no Test Snatch Snatchhot Vamos a sacar esto, así es random, random Y creo que está bien, así que vamos a verla A ver si que agregaron, no sé nada O sea, no vi nada, no sé nada Después me informaré, tanto como ustedes Pero Vamos, 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 quiero ver Genial, me encanta cuando Minecraft pone, no responde Es lo más bonito que ocurre en el mundo Y taiga Ok A ver Ok, a ver Como Esto está bien Las video settings Supongo que sí Bla, 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 bla Si no parece que haya nada más Bueno, esto está desde antes A ver, está generando mundo también Eh, a ver Vamos a ver el inventario Siento que hay como algo raro en los En el inventario ¿Hay tinted glass? Que diferente al black steined What 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 Oh, fuck Interesante Ah, quizás es algo de los cristales Puede ser, puede ser A ver Basalto Estoy buscando a ver si veo algo nuevo Acá estarían los bloques de amatista El copper ore El light Ustia Están todas las variantes Bueno, supongo que sí Para Para que puedas hacer pruebas En diferentes Pero es raro que no Interesante ¿Podrás castear diferentes estados de De esto? Ah No sé, la textura No me No me termina de convencer ¿Eh? A ver O sea No sé Tendría que ser un poco más narajoso Me parece Es muy rojizo Me digo raro O sea No me gusta Pero me parece raro A ver Y creo que de bloques no hay nada más A ver Veamos estos en acción Tienen un sonido A ver Vamos a subir esto Que lo tengo siempre abajo A ver Adiós Tiene un sonido Parece un sonido De Tampcraft Me gusta Me gusta Me gusta Interesante Y tiene estas dos variantes Que es como más oscura Y más clara Me gusta Me gusta el sonido Que hacen a ponerse Me hace mal que no se puedan poner Ni sacar A ver Bueno esto Uh, el copper ore A ver Interesante Es naranjoso Y verdoso Ahora vamos a ver Cómo se genera Me parece que todo El cobre Lo van a tener que hacer Más naranja Me parece Me parece que es demasiado Rojizo Pero es mi Impresión Me parece que es demasiado Rojizo Y necesita hacer más naranja Algo más Tipo esto O sea Un poquito Llegando más a eso Tampoco tanto Es que no hay Tanto naranja Tipo O sea Algo más así Diría yo Tipo Así O así O así No esto es También Pero no sé Algo así Más Esto parece más cobre Al menos a mi Bueno igual Es la primera snapshot Así que Faltan muchas más Así que Esto creo que ya estamos Después a ver Tenemos Todo esto Tenemos A ver No hay No hay cosas Descobres No aparece Está el Tainel Glass No No sé Qué es eso Pa 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 Esperen más a uno Ahí volvió Ahí volvió Disculpenme Bueno Sigamos A ver Uh Uh Qué bueno Qué bueno Qué bueno A ver Uh 4 es el máximo A ver Supongo que Con un encendedor Uff Después vemos Después vemos A ver Con un encendedor Se prenden Sí Son genios Se podrán apagar No A ver Con la mano vacía Uh Se apagan todas Se apagan todas Se pueden poner De diferentes No No se pueden poner De diferentes colores Estaría bueno Que se puedan poner De diferentes colores En el mismo En el mismo pixel Pero re bueno Me encanta Me gusta Me encanta Mira Mira esto Además No se sienten Raros No se sienten De modo Tipo Se sienten bien Y dan iluminación A ver Time set Night Uh Sí Dan iluminación A ver Midnight Sí Dan iluminación Y si la sacamos Hay menos iluminación Y depende Cuántas haya Hay más o menos iluminación Muy bueno Me encanta Me encanta Ahí están todos los colores ¿No? Sí Deberían estar Todos los colores Tipo Están por acá abajo Uy Las amatistas Small Y cosas Claro Estas son las Interesante No se Ajá Supongo que después Crecen Me encanta el sonido Me encanta Soy fan del sonido Me gusta Me gusta O sea Podría estar mejor Supongo que esto Le golpeas una vez Y se sale O tienen que estar Crecidas A ver Redstone Creo que no habrán Agregado nada Uh Lightning Road Supongo que esto Podrás dar Tipo señales De redstone Nice Me pregunto ¿Qué pasará si sumoné un lightning? Tipo No Viene ese a mí Pero Y si sumoné un No Si pongo Weather Tunder A ver Vamos a probar A ver si le da Un rayo acá Mientras vamos a seguir viendo Transportation Nada Miscellaneous Esta también es una El coperingot Es También Es raro Me gusta Me gusta Pero tendría que ser Tipo Más naranjos Como en todo el cobre A ver ¿Qué más tenemos? Nuevo 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 Estoy como Visión Ahí Un mob Nuevo Es lo más Complicado No creo Es la Hots Después chequemos A ver Uy Acá está La Amethyst Chart Que supongo Que se saca Acá Ahí que Ahí Ahí creció Supongo que Ahí lo puedes golpear O algo Para que Saque Esto Interesante Me pregunto A ver Acá me mudé A survival No se puede Ok Le fallan Las texturas Un poco Ajá Hacen como Hacen como musiquita Al romperlas Interesante A ver Got ¿Están las gots? No Todavía no parece Que estén las Las cabras O sea Big Big Silver Fish Mushroom Wolf Soiling Tropical Fish No creo Que no está Ninguna De las Fox Walker Col Dolphin Clalola Dermite Traum Hay un montón De mierda No creo Que no Están las Las cosas Bueno Sigamos Comidas Nada Agreado Tools A ver Esto es Lo más interesante Realmente A ver Esto Me gusta Me gusta Me gusta Está bueno Es como Un zoom Está bueno Porque te fuerza A tener esto En el inventario Ok Y esto Intesante A ver Puedo Una pregunta A un millón Por ejemplo Enderpearls Que no se Esta Que han de 64 Puedo meterlas Acá No Cómo Cómo Se Hace No A ver Ay Con Click Derecho No Me jodas Que no Ok Con Click Derecho Me jodas Que Tienen Como Un Límite No me jodas Que tengo Como Un límite De A ver Cómo Se Dice O sea Yo si Meto 64 Ya se Llena Eso está Bien Cómo Saco Esto De acá Con Click Derecho Me parece Que solo Se puede Sacar Con Click Derecho Ok Entendido Pero yo Me pregunto A ver Ok Ahí Y 64 Ok Ahí Entendido Mi problema Es Que ese arrow 8 Se llena En la mitad Y ya 32 Pues se llena Completamente O sea Es como El resto No No vale La pena O sea Las bundles Deberían Dejar O sea ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Si yo Por ejemplo Tengo una Espada O una Asada Unos Unos picos De De coso No puedo Meterlos Dentro de bundles Ya se llena Con uno ¿Por qué Me hacen esto? ¿Por qué Hacen esto? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué Lo hacen? O sea Tendría Que dejar O sea Le veo utilidad Pero la verdad Que por ejemplo No pueda meter Cuatro stacks De enderpearls Ahí Me molesta Me refrega Debería Poder meter Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Enderpearls Aunque después La saque Un stack Por stack No que Un stack Entre comillas Porque son 16 Y después Ya ocupen Toda la bolsa Necesita Esto necesita Urgencia Modificación O O algo O sea Ahí pasó Queda como Medio Iluminado Soy yo Ok Pero esto Necesita Alguna Modificación O algo No me gusta Para nada Que Bueno Hay armadura De cobre Eso fue Interesante Y eso Creo que sería Todo Después Posiblemente Haya Algunos Crafteos Pero Eso Ya me tendría Que fijar Ah Tendremos Que fijarnos La generación De cobre Y de De eso A ver Effect Gim Como sería Nightvision 1000 Amplifier 1 O sea Con 1 Debería estar bien A ver Ahí está el cobre Y ahí está el Carbo El Cosa Ahí un Poco bastante A ver Cuánto es Esta mina Un par Bastante Tampoco me parece Ser tanto Me pregunto De que altura A que altura Estará No parece Algo tan Tan raro Digamos O sea Allá Abajo Hay Bastante Acá hay uno Acá hay otro Acá hay otro O sea Parece un Elemento Abundante Que no está mal Pero bueno Quizás Deberían Hacer más usos Aunque ya Con los de Decoración Tendrían Bastante A ver A ver Ahí hay uno Por ejemplo Uy Ahí hay cosas De matista A ver Uff Nice Uy Está este Este material El calcite Y Tuf No me gustan O sea Están Están buenos Me gustan Y acá Están las Cosas Yo supongo Que esta Si puedo sacarlo A ver Acá me Acá me Me desolvido A ver Estoy viendo Donde está Ahora la tengo Que romper Con pico Uy Ahí me dio Y si rompo Una chiquita No No te da Tiene que estar Completamente Crecida Como es Esa Ey Te da el coso Ey Que no te da Va Bueno Quizás no crecen Como se dice Esto Esto Los cosos Pero me Me sonaba Que no No era la idea Que te dieran Esto Interesante A ver Esto Se pica Relativamente Lento Ah No tengo Ningun No tengo Ningun Coso Así que Tampoco Ok Interesante Interesante Supongo Que tampoco Habrán Cambiado Las Ok Parecen Relativamente Comunes Estas Estructuras Uff Nice Imaginate Un Interesante Parecen Como Es raro Quizás Tendrían que Ajarle un poco Las Las comunes Porque miren Que estoy Y veo Ya un par Aunque Cierto Que estando Bajo tierra Tipo A buscarlos Y la pregunta De millones ¿Agregaron Cosos? ¿Cómo era? Search No ¿Cómo será Esto? A ver Locate Biome Vamos a ver Si agregaron Badlands Bamboo Beach Basal Dead Tanks Forest Desert Lodes Gigant Está buscando A ver Si hay Algo Como Cuevas Quintain Jet Ok Está buscando Algo ¿Por qué no Me lo está Entregando? A ver Oh Genial Está trabado Genial No me está Dejando cambiar Ayuda Ok Pero bueno A ver Locate Biome Creo que nos metieron Todavía estos Estos Vídeos Quizás Estoy equivocado Pero no Parte de mi No quiere ver El change log Bueno Creo que voy a ver El change log Y la última Vuelvo Entonces Nos vemos Un rato Uuuu Soy de la cabeza Bueno Parece que había Un par más De cambios Interesantes Digamos que Este vidrio Tintado Hecho con Cuarzo Podemos Cargar la recipe En algún lugar Seguramente No deja pasar Absolutamente Ninguna luz Entonces Aunque pongamos Time set Loon Que es Básicamente Mediodía Acá Nos va a decir Ahí por ahí Server light Zero Client set Light zero O sea Prácticamente Acá puede Spawnar un mob Lo cual Es muy Muy bueno Para granjas De todo tipo Después A los Caldron Se puede Poner lava Y a esto Se le puede Subir Y estar En el agua Lo cual Es bastante Interesante Y ahora No se rompe Con agua Flugeando Vemos Entendemos Que cambios Le hacen A esto Pero me Parecen Muy Muy buenos Cambios Me gustó Mucho Las críticas Están ahí Tipo Más que nada Cosas visuales Me parece Que podían Cambiar Más que nada Y El tema De los Vandals Bueno Podremos Discutir Y el hecho De los stacks En minecraft Pero bueno Me gustó Mucho La primera Snartshot Muy buena Encaminada Espero ver Biomas Ya en la próxima Y nos vemos En la próxima Disfruten La Snartshot Y yo me voy a quedar Acá Dando vueltas Bajo el agua Lug 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 Lug